Cuando creas que quiero nadar igual a ti No sé si te vaya a dejar Ah, haré todo lo que mi hermanito quiera hacer ¿Quién fue él que provocó todo este desorden? Yo no fui ¿Y quién está mintiendo? Yo Por los niños Por nuestros niños ¿No has notado que ellos están? Muy cerca Sí, lo he notado Viven conmigo Sí, pero yo me refiero a otra cosa Otro tipo de cercanía ¿Otra cercanía? ¿Qué quieres decir exactamente? Íntimos, ¿no ves? No sé exactamente lo que está pasando Pero son solo niños Esas cosas son normales a esa edad ¿Hay alguna cosa que tú me quieras contar? ¿Qué cosa? ¿Alguna cosa que no estés entendiendo? Cuando quieras hablar Puedes contar Hablaste como mi mamá Aprendí con ella Que aprendiste Las cosas de la vida También te hace mucha falta Mucho ¿Por qué te mudaste? Porque ya era hora de que los dos vivieran solos Gracias, papá Nunca se han separado, ¿verdad? Porque Tomás recibió una invitación para entrenar para las Olimpiadas en Rusia ¿Qué quieres decir con Rusia? Entrenar en Rusia ¿No pensaste que te dejaría viajar sin un compromiso, o sí? Primero te lo pondré en esta y luego te lo pasas a la otra ¿Y dónde está la tuya? ¿Crees que me voy a ir y te dejaré así? Te amo ¿Y por qué me amas? Porque eres mío Te amo porque necesitas amor Yo también te amo ¿Y por qué me amas? Te amo porque Para entender nuestro amor es necesario poner de cabeza nuestro mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!